La Iguana.tv, 10 años de verdad. Bueno, hay gente que no confía en que el poder popular pueda desarrollar, por ejemplo, la captación de impuestos. ¿No? Hay gente que desconfía de que el poder popular pueda asumir el mantenimiento de la ciudad. Hay gente que desconfía de que el poder popular pueda administrar el transporte público en la ciudad. Hay gente que desconfía que una comuna pueda aportar al PIB de la nación. ¿No? Y cuando se generan procesos para que cada una de estas cosas ocurra, siempre encontramos a un detractor o a una detractora. Sin embargo, fíjate, de todo lo que te he comentado, en el municipio de Bolivarano Libertadores hemos encontrado diversas dinámicas que van cambiando eso. Las brigadas de la solución, por ejemplo, que ha impulsado la alcaldesa, son parte de esas dinámicas para que la gente en la comunidad asuma la reparación de impermeabilización de bloques, como lo que está pasando en el 23 de enero, limpieza de quebradas, como te lo decía antes de comenzar la entrevista, el Transcaracas, que los choferes que están manejando estos gises o estos transportes rústicos son choferes o habitantes de la comunidad, etc. Hay una serie de elementos que nosotros queremos llevar a un segundo nivel. Y ese segundo nivel es que la comuna, como tal, absorba esa responsabilidad de lleno. Pero para eso amerita también incrementar los niveles de organización. Entonces, es como un dando y dando. Yo siempre destaco el artículo 184 de la Constitución de la República Oriente de Venezuela, nuestro plan de la nación, que tiene que ver, bueno, con justamente que el Estado transfiere competencia, transfiere recursos en la medida de que la otra parte, que es el Poder Popular, muestre que tiene músculo para hacerlo. Y en ese proceso de formación, en ese proceso de organización, estamos nosotros metidos de lleno para que Caracas tenga una orgánica comunal real, una orgánica comunal que pueda demandarle cosas al Estado y pueda decirle yo me puedo hacer cargo de esto y me puedo hacer cargo de aquello. Los nodos siempre son esos, más que todo que esa confianza del poder constituido hacia el poder constituyente, que a veces no es anclada en lo que planteaba Chávez o no está basada en lo que planteaba Chávez, que bueno, eso está ahí grabado a los presidentes teóricos número uno, el propio golpe de timón, etc. Y creo que las comunas siempre debemos levantar esa bandera, bandera que viene levantando el presidente Nicolás Maduro a su vez, pero que la bandera no puede ser levantarle y nada más. Si no es levantarle, es decir, yo tengo con qué hacer esto, esto y esto para poder derrumbar de esas mentes mediocres que todavía quedan en el poder constituido esos pensamientos reformistas y esa falta de confianza hacia el Poder Popular organizado. La Iguana.tv La verdad...